Hola, soy Rayo y hoy te traigo un dato curioso sobre el agua. ¿Sabías que el agua puede llegar a ser tan frágil que solo se necesita un litro de aceite de cocina para contaminar 40.000 litros de este líquido tan vital y esencial para los seres humanos y la biodiversidad? 40.000 litros equivalen al consumo anual promedio de una persona en su hogar. Cuidemos este privilegio. El Parque Consotá está comprometido con el cuidado y conservación del recurso hídrico y es por ello que implementamos las políticas de ahorro y uso eficiente del agua. Para el cuarto trimestre del 2023 se tuvo un consumo de 31.496 metros cúbicos para atender a 124.774 usuarios, lo que equivale a un consumo de 252 litros por usuario atendido, además de las actividades de mantenimiento y llenado de los atractivos del parque. Ayúdanos a hacer un buen uso de este recurso. Cuidemos lo nuestro.